Buena tarde hermanos y hermanas, bienvenidos sean a nuestro canal, hermano Cleo, te invito a que te suscribas, le da a la campanita y ya estamos conectados, pues gracias aquí estamos. Como ustedes saben, estamos en el mes de la madre, pues vamos a tratar algunos temas de la madre, porque es muy importante que nosotros no dejemos pasar por alto este mes. Siempre, principalmente a los hijos, recordando lo que dice el cuarto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre, no lo abandone aunque chocheen, siempre dale cariño, dale amor, dale calor, porque es una honra tener su madre. Muchas personas la tienen y no le dan el aprecio que merecen, y yo siempre he dicho que donde una mujer pasa, si el hombre cortea hasta el sombrero debe levantarse, porque Dios nos dejó esa perla para que la amemos, para que la querramos, para que le demos calor y cariño. Qué pena, qué pena, qué pena, qué pena, cuando no lo hacemos, cuando lo hacemos al contrario. Pues, esta tarde primeramente vamos a leer una lectura con respecto a la mujer. Dice una mujer, dice una mujer de carácter, donde hallarla, es mucho más preciosa que una perla, sabe su esposo que de ella puede fiarse, con ella saldrá siempre ganando. Le reporta felicidad sin altibajos, durante todos los días de su vida. Cuando usted tiene una mujer, eso es comparándola con una perla preciosa, y es una perla preciosa. Y tenemos que apreciarla. En cualquier parte del mundo tenemos que darle su valor. Nosotros sin una mujer, hace falta, se siente el vacío donde no está la mujer. Pero nosotros, qué calor, cómo la estamos amando, cómo la estamos tratando. Los hijos, mira lo que dice el cuarto mandamiento, que ahorita hablamos de él. Honra a tu padre y a tu madre, quiérelo, dale calor, trátalo, sobrellévalo, y no lo abandone, aunque estén chochando. Hay personas que se avergüenzan de su padre y de su madre al verlo ya en edad, que no tienen brillo. Y es todo lo contrario, ahí es que tenemos que quererlo, porque el que tiene fuerza se levanta solo, pero al que está cayendo, ese que se le da la mano. A ti, hijo, te aconsejo, quiere a tu madre, ámalas, y dale mucho calor. Hemos preparado también una poesía así, para días especiales, como ahora para el Día de la Madre, pues yo a veces escribo algunos poemas. Y para la madre tengo un poema de siete estrofas, que no la vamos a leer las siete, pero sí vamos a leer tres. Vamos a recordar también que la Madre del Cielo, nosotros también tenemos que quererlo mucho. La Madre del Cielo, tenemos que quererla mucho. Y recordar aquella palabra de Jesús. Madre, ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre. La primera estrofita, que son pequeñas. Dice, si la mujer fuera una rosa, fuera la más deseada. Oremos todos a Dios, para que sean repetadas. Los que la tienen en la tierra, no olviden mi consejo. Cuida bien de tu mamá, porque ella es tu espejo. La que no están con nosotros, porque Dios la haya llamado, no es que ella estén muertas, es que se han adelantado. ¿Y por qué le preparo esta estrofita? Para darle fuerza. Para acompañarle. Hay personas que no admiten perder un ser querido. Y duele, ¿verdad? Y mucho más cuando es tu madre. ¿Pero qué sucede? Si Dios la llama, nosotros tenemos que aprender a ceder el paso. Dios la llamó. Él me la dio, Él me la quitó. Pues, tenemos que aprender eso. Y por eso, esa última estrofita. La que no están con nosotros, porque Dios la haya llamado, no es que ella estén muertas, es que se han adelantado. ¿Y la del medio qué dice? Los que la tienen en la tierra, no olviden mi consejo. Cuida bien de tu mamá, porque ella es tu espejo. Y la primera, qué linda. Claro, si la mujer fuera una rosa, fuera la más deseada. Oremos todos a Dios para que sean respetadas. Que mucho que se le ha faltado el respeto a la madre ahora, a la mujer. Pero mucho también que la aman, que la quieren, que la tienen a donde se tiene que tener. Y eso, mis hermanos y hermanas, es muy importante que nosotros tengamos siempre a la mujer pendiente. Y especialmente a las madres. Yo no tengo la mía. Pero yo la amo como si la tuviera. Porque el amor de madre es inolvidable. Pero sí sé que si Dios la llama, es porque Él la necesita. ¿Y qué puedo hacer yo con Dios? Darle paso. Darle tu paso también si perdiste la tuya. Y si tiene la tuya, quiérela. Ámala. Búscale la vuelta. No la hagas sufrir. Dale cariño. Dale calor. A la madre y a los padres. Hay muchos padres que trabajan, que luchan, que bregan por su familia. Y eso es importante. Yo le doy gracias a Dios por la mía. Y por mis hijos. Y mis nietos. Lo quiero. Uf. Entonces, eso, mis hermanos. Como consejo, yo te dejo eso. Dios, ama a la madre. Quiérela. Cuídala. Si la siente enferma, ya tú sabes. Pero nunca, nunca, nunca la desampare. Ni le dé la espalda. Y mucho menos avergonzarte de ella si la ve que está ya anciana. Te recuerdo también que te suscriba a nuestro canal, el hermano Cleo. Le dé a la campanita y nos mantengamos en comunicación. Dios te bendiga. Dios te guarde. Gracias.